¿Por qué? ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo Si han caído toiticas mis estrellas por el suelo A mi crucita de mayo Le puse su florecita pa' que me quite este llanto Que cantando no se quita Ándale muchacho corriendo dale al piso Ándale muchacho corriendo dale al piso que nos dicen tu corazón Que nos dicen tu corazón que nos dicen tu corazón La tristeza de mi pueblo Será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo De conformismo en el alma Ándale muchacho corriendo dale al piso Ándale muchacho corriendo dale al piso que nos dicen tu corazón Que nos dicen tu corazón La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre que nos dicen La patria es el hombre que nos dicen La patria es el hombre La patria es el hombre que nos dicen tu corazón La patria es el hombre que nos dicen tu corazón La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho La patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre Hace cuatrocientos años que mi patria está preñada ¿Quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Que para la patria muchacho, que para la patria muchacho Que para la patria muchacho, que para la patria muchacho Que para la patria muchacho, que para la patria que no pise en tu corazón Que no pise en tu corazón En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar Y el comisario en la costa manda más que un general La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho La patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre ¡Suscríbete al canal! Música A mi trucita de mayo con color de mariposas Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas Música A mi trucita de mayo le puse su florecita Música Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita Música A mi trucita de mayo con color de mariposas Música La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre Música Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas Música 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 Si no sirve mi canción Música Pa' que se encienda tu alma Música Pero que queres callar Música Queme entonces mi guitarra Música Adiós Adiós En dolor mayor canción En dolor mayor Adiós En dolor mayor canción en dolor mayor. En qué traste se perdió la canción y la sonrisa cuando la noche quebró sus brazos sobre la vida. Si no sirve mi canción para que se encienda tu alma quema entonces mi guitarra pero que querés callar quema entonces mi guitarra pero que querés callar adiós en dolor mayor canción en dolor mayor adiós en dolor mayor canción en dolor mayor y 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 Los dedos crispados sobre un vientre fuerte Buscando la vida en la guitarra madre Buscando la vida en la guitarra madre Lucerito, mañanero Alumbra que este es tu suelo Que la noche general me tiene el alma de duelo Un pueblo de nuestro mapa, un pueblo de nuestra sangre Que ayer nomás fue guirnalda floreciendo libertad Hoy me le han puesto cadenas Las bestias adentelladas le comen su corazón Y en su charango pequeño le mataron su canción Lucerito Libertad, alza la frente Ponte Libertad, alza la frente Buscate la soga Petra Enlázame el corazón Pa' tenerlo quietecito que me está saltando adentro Que en el sur de nuestro mapa A pesar de la oscurana Hay un pueblo amaneciendo Manos de luz es el pueblo Va venciendo la oscurana De la noche general Va llegando gente al baile Va llegando gente al baile Es decir, al funeral Otra zona se ferino Que en el sur de nuestro mapa Hay un pueblo amaneciendo Manos de luz es el pueblo Va venciendo la oscurana De la noche general Va llegando gente al baile Es decir, al funeral La resistencia de un pueblo Es un potro de bocao De que le pongan manea Es un potro de bocao La resistencia de un pueblo Es un potro de bocao Otra zona se ferino Que en el sur de nuestro mapa Hay un pueblo amaneciendo Manos de luz es el pueblo Va venciendo la oscurana De la noche general Siempre en el sur de nuestro mapa Y promotion de los cigalos Que la Saying ¡Gracias! ¡Gracias! Margarita, margarita, se va quedando sin garzas tu lagunita, refranera. Se comen los tiburones a las sardinas, ya no visitan al morro, al tirano no visitan, buscan las cosas de afuera, no cosas de Margarita, tetas de María Guevara, compadre, amamantan la esperanza por ahí, de un tejedor de tristezas del mar. Cuando vi a Pedro González llorar, tetas de María Guevara, compadre, amamantan la esperanza por ahí, de un tejedor de tristezas del mar. Cuando vi a Pedro González llorar. No despiertes, Pío Tequiche, que se te muere el galerón, que la callecita aquella, que se llenaba de risas al pasar frente a una escuela. Hoy, hoy se escuchan gritos viejos, pasa frente a una prisión. No despiertes, Pío Tequiche, que se te muere el galerón. Me duele que a Margarita le sonifique en su pecho, pa' franqueza, pa' franqueza la del ñero. No le vayan a decir que tiendas con nombres chic son el progreso de un pueblo. No despiertes, Pío Tequiche, que se te muere el galerón. ¿Dónde fueron, Pío Tequiche, tus empanadas de cazón? Refritax, chombo. Diót y frí, chombo. Música Que se está secando el pozo, discuten en el congreso Pero el pobre forma ahora, parte activa en el progreso Ahora sacarán petróleo, derivado de sus huesos Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Pa' allá, pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada El gobierno ha prometido acabar con la pobreza de Brío Si el pobre muere, es fácil cumplir la meta Pa' encumbrarse ahora los ricos, no hacen ninguna proeza Pa' eso tienen sus partidos y también su presidencia Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Pa' allá, pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada El pueblo se ha conseguido un gobierno a su medida Porque ahora hay presupuesto, decretan pocetas limpias Por supuesto, cuando sube la comida, todas las pocetas brillan Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Pa' allá, pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Si una piedra raya a otra, contésteme no se vaya ¿Cuál de las dos es más dura? La que se deja rayar o la que deja la raya Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Pa' allá, pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Si me lo contaron, creo que es mejor que no divulguen esto Pero a coro le trajeron camellos para el progreso Dicen que con chivos los van a cruzar Para bolas criollas poder fabricar ¿Qué bolas tan criollas para gobernar? Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Pa' allá, pa' allá es que va, pero pa' acá no queda nada Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas La canción de Luis Mariano es canción entre los aguas Entre el agua de su mar y el cocotal de la playa Verdad de caminos Orilla es sabana, orilla es sabana Orillando el alma, la canción de Luis Mariano Me enterró en mi propia tierra Verdad de caminos, orilla es sabana Es novia del cuatro, la canción de Luis Mariano Me sabe a Sancocho en playa Verdad de caminos, mineral y humana Yo visitando cantos en la voz de sevillano Yo visito en la voz de sevillano Yo visito en la voz de sevillano Es tierna como las manos de mi abuela en su plegaria La canción de Luis Mariano es canción de la esperanza Porque mi pueblo sea un pez reventador de atarrayas Verdos de caminos, orillas sabanas Orillando el alma la canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra Te vi cabizbaja Mirando la playa Y quise saber En lo que pensabas Te besé en los ojos Y ya había lágrimas Te quise pedir Que me perdonaras Te quise gritar Que yo te adoraba Te besé en los labios Mientras te cantaba Digan lo que digan Yo te quiero Piensa en lo que piensen Tú me quieres Me gusta Me gusta Quitarte la arena Me gusta quitar Beso a beso Esos granitos traviesos Que están cubriendo tu cuerpo Eres mi amor Mi ternura Eres mi fuego Mi locura Me gusta 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 Y de pronto Eslabones de sombras que bajaron del cielo Murieron los colores que enterraron los duendes en cavernas de viento Dolor Se murieron los niños en los vientres sin parto Y un pichón de gaviota volaba moribundo Herido con flechas de luto Eclipse Un silencio oscuro se enredaba en tu pelo Y solo se oía el llanto solemne de Beatriz Que salía del mar huyendo de los peces Eclipse Extraño sortilegio de los astros Mas todo fue momentáneo Se multiplicaron tus ojos convirtiéndose en estrellas Y mi noche siguió siendo bella La luz no estaba escondida Ella estaba conmigo en tu piel que amanecía Tú estabas a mi lado Y mi canto se hizo inmenso con los gritos de tus manos Cuando fuimos caminando por la playa Nuestras huellas Nuestras huellas las fue borrando el agua Y las olas se escondieron Y las olas se escondieron El susurro de aquel beso También nos cantaba el viento También nos cantaba el viento También nos cantaba el viento con su canción de desvelos Y las olas se escondieron Y las olas se escondban por así Piensa en lo que piensa Y tú me quieres Me gusta Quitarte la arena Me gusta quitar de su beso Esos granitos Los rabiesos que están cubriendo tu cuerpo Eres mi amor, mi locura Eres mi fuego, mi ternura Me gusta quitarte la niña Me gusta quitarte la niña Me gusta quitarte la niña Con negros escupitajos ahuyentas tu melancolía Andino que subes lento la montaña de tu vida ¿De qué sirven los regalos que suben en día de reyes? Si te dejan todo el año frente a tu hambre y sus leyes San Benito y Caribe Borrachos de quipa y biche van caminando por ahí Pago la llovista fría Yo los vi cuando reían En la fiesta patronal Yo vi a San Benito dar un beso a María bonita Ya te llaman para la iglesia en la voz de un campanario Besarás porque se cumplan las promesas del gobierno Andino que te detienen tus deseos libertarios El sermón del Señor cura y el chombo del comisario Perdonen si esta canción me sale llorona y triste La conseguí cabalgando la neblina de la tarde Y escondida me la traje Perdonen si esta canción me sale llorona y triste La conseguí cabalgando la neblina de la tarde Y escondida me la traje Era la canción del tiple El sermón del Señor La Razor del Señor El sermón del Señor Y escondida me la traje A mí me daría dolor que nos matemos mi hermano Ven amigo colombiano, vamos juntos a luchar Nuestros plazos de amistad, jejeje, por siempre perdurarán Somos hijos de la patria que nos dejó el libertador Y a defender con amor su herencia nos llama Y a defender con amor su herencia nos llama Nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui Soldado fue el que el fusil contra el oligarca Soldado fue el que el fusil contra el oligarca Quieren engañar al pueblo de tu tierra y mi país Quieren esconder el hambre con la guerra Ese pedazo de tierra no alcanzará Para enterrar nuestros muertos Ven amigo colombiano, vamos juntos a cantar Por segunda independencia vamos juntos a luchar El orinoco y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le cantarán a la paz El orinoco y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz Nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui Soldado fue el que el fusil contra el oligarca Soldado fue el que el fusil contra el oligarca El orinoco y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le cantarán a la paz El orinoco y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selvas Y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz ¡Fuerza! ¡Ahí velo! ¡Están prezados! Según la Biblia Primero se ve un camello entrando por el ojo de una aguja Que un rico entrando en el cielo, ¿de acuerdo? Pero los ricos te compran las agujas Te compran los camellos y se olvidan de Jesús Las hornillitas viven trabajando Pero el que está gozando es el vallaco fundillú 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 Hay que sembrar el petróleo Dijo a las hormiguitas un bachaco novelero Panaburda de uno de los pocos que se guardan las riquezas Que produce el hormiguero El bachaco que yo digo Es el que tiene un producto que se llama porinal ¿Verdad que es porinalse de la risa Cuando el inocéntrico dice que se hizo millonario Con el sudor de su frente? Pero los ricos te compran las agujas Te compran los camellos y se olvidan de Jesús Las hormiguitas viven trabajando Pero el que está gozando es el vallaco fundillú 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 es muy amigo de la langosta Cuyo nombre deriva del inglés Lang significa tierra Costa viene de queso que significa invitado Pero el asunto es que las hormiguitas nunca invitaron a la langosta Las hormiguitas no deciden nada con respecto al hormiguero Cada cinco años llevan cada una Su respectiva hojita para que la silla se ponga suavecita Y se siente el vallaco fundillú Pero los ricos te compran las agujas Te compran los camellos y no le paran a Jesús Las hormiguitas viven trabajando Pero el que está gozando es el vallaco fundillú 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 Cambiar el sistema que rige el hormiguero Y les digo que hasta tienen hormiguitas cantoras Con sus nuevas canciones sobre problemas viejos Lo malo es que estos grupos en sus discutideras No hayan nada concreto para ponerse de acuerdo Pero lo rico te compra la salud Te compra los camellos y se olvida de Jesús Las hormiguitas viven trabajando Pero el que está gozando es el vallaco putillú 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 Que si al grupo de ustedes quien lo dirige es caldo Que si al grupo de ustedes es bastante flojito Si quieres ponte bravo Al carajo brestejo Me resteo con Mao Y allá un grupo de seis Se apoya en un megáfono y atiza la candela Esos son radicales de la universidad para adentro Mientras los que menos hablan comenzaron el metro Pero lo rico te compran las agujas Te compran los camellos, no le paran a Jesús Las hormiguitas viven trabajando Pero el que está gozando es el vallaco putillú 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 Estos grupos se desgastan Mientras los que apoyan al vallaco putillú Gozan una y parte de otra Pero mientras esto pasa Los carajitos con tenia Alias solitaria Oyen el diarro y que es nuestro Mientras se mueren de anemia Pero lo rico te compran las agujas Te compran los camellos, no le paran a Jesús Las hormiguitas viven trabajando Pero el que está gozando es el vallaco putillú El vallaco putillú El vallaco putillú Gozando así el vallaco putillú Gozando así el vallaco putillú 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 Pero lo rico te compran las agujas Te compran los camellos, no le paran a Jesús Las hormiguitas viven trabajando Pero el que está gozando es el vallaco putillú